buenas noches bienvenidos a todos las palabras de Torah las verajot de la ciudad nos encontramos iniciando la fiesta de Hanukkah una fiesta que tiene muchos aprendizajes importantes no solamente es la luz física del candelabro, las velas sino que tiene una luz espiritual muy importante muy profunda y muy intensa para nosotros durante la vida en general sabemos que la fiesta de Hanukkah no está escrita en la Torah no es una fiesta de origen bíblico puesto que sucedió mucho después de la entrega de la Torah el suceso de Hanukkah la guerra contra el imperio griego sucedió en la época del segundo templo a mediados del segundo beta migdash sin embargo nuestros jajamín nos enseñan que todo está insinuado está insinuado en la sagrada Torah incluyendo esta fiesta de origen rabínico está insinuada también en los versículos de la Torah por ejemplo los jajamín dicen la palabra 25 a partir del comienzo de los pesuquín de la Torah es luz el 25 de Kislev comienza Hanukkah el 25 es la palabra or sin embargo yo quiero enfocarme en un rashi el comentarista por excelencia de la Torah que nos dice algo sobre Moshe Rabbenu con el candelabro del beta migdash la menorá del beta migdash el candelabro sagrado se tenía que hacer a partir de una sola pieza de oro no podrías hacer varias piezas y después soldar una sola pieza de oro puro a partir de ahí empezar a esculpir y a trabajar la menorá súper complicado porque los brazos de la menorá tenían adornos había florecitas botoncitos copas todo esto no era fácil a partir de una sola pieza dice la Torah migdash te hace amenorá a partir de una pieza se hará el candelabro ¿quién construyó la casa de Dios en el desierto? un hombre llamado Betzalel bajo la dirección de Moshe Rabbenu sin embargo las palabras del versículo son migdash te hace amenorá a partir de una sola pieza se hará el candelabro ¿se hará o lo harás? ¿cómo debería de estar redactado? si Dios está hablando con Moshe que le diga directamente lo harás ¿por qué dice se hará? dice Rashid el comentarista que a Moshe Rabbenu se le complicó tanto hacer el candelabro que tuvo que Dios intervenir y le dijo arroja el pedazo de oro al fuego y la menorá se hará sola el candelabro se hará por sí solo dice el candelabro representa la januquilla de la fiesta de Janucá Moshe Rabbenu en su visión profética pudo percibir lo que iba a pasar en la historia de Janucá ¿qué es lo que vio? ustedes leen pocos contra muchos así dice la tefilá ¿no? en Janucá ganamos pocos contra muchos ¿qué son pocos y qué son muchos? porque podemos imaginar y especular ¿qué son pocos? tres y muchos son diez o pocos son veinte y muchos son cien ¿cuántos son pocos y cuántos son muchos? dice en la Meguila de Janucá eran trece Hashmonaim trece Maccabim ¿contra cuántos? más de setecientos mil pocos realmente pocos muchos realmente muchos Moshe Rabbenu cuando ve que va a pasar en esa época con el pueblo de Israel dijo no entiendo cómo van a poder ganar se le complicó el evento no nada más de la menorá de la Janucá también ¿cuál fue la respuesta de Dios? el fuego arroja la menorá al fuego el pedazo al fuego ¿qué tiene el fuego de especial? dice Jajam de Yosef Dios le dijo a Moshe la clave consiste en ir con arrojo y sacrificio con fuego a las decisiones de la vida este grupo de trece personas ¿qué los motivó? ¿cómo fueron a luchar una guerra aparentemente imposible? la respuesta el fuego interno que tenían el sentimiento profundo de que había que hacer algo al respecto de lo que estaban viviendo el fuego no nada más representa luz representa intensidad el milagro de Janucá solamente fue posible debido a que esa gente vivió con intensidad las cosas ¿por qué esto es importante? nosotros vivimos la vida como dicen en caliente con calor o con apatía tibiamente con frío la mayor parte de las veces ¿cómo vivimos? fríamente con apatía de repente un destello de algo importante te prendes pero normalmente no lo tenemos el milagro de Janucá nos enseña que tenemos que vivir con fuego tenemos que vivir con intensidad las cosas de la vida no podemos vivir simplemente mecánicamente automáticamente fríamente el fuego tiene una propiedad adicional ¿qué arrojó Moshe? un pedazo de oro un mineral simplemente una roca ¿qué salió de ahí? un candelabro con el cual se puede cumplir un precepto divino el fuego tiene la propiedad de transformar si tú vives con intensidad puedes transformarte en un ser humano diferente si tú toda la vida te la pasas con apatía te vas a quedar igual siempre el fuego transforma cuando se quiere crear una espada por ejemplo ¿qué se usa? fuego por medio del fuego la puedes manipular puedes crear una nueva realidad el fuego de Hanukkah puede crear puede transformar algo material a algo espiritual hoy más que nunca necesitamos ese fuego para las cosas espirituales ustedes alguna vez han gritado se han emocionado por llevar a cabo una buena acción o nada más en partidos de fútbol si oyes a los vecinos gritar ¿qué dices? prendieron Hanukkah no ¿qué dices? gol de alguien ¿no? gol de alguien ¿por qué nos falta ese calor ese fuego en el cumplimiento de los preceptos? la Torah misma tiene una propiedad muy peculiar dicen los hajamim sobre el versículo en Tehilim gol Adonai la voz es la voz de Dios emana como la flama como el fuego como las llamas ¿qué significa? dice el Midrash las tablas de la ley que bajó Moshe Rabbenu del cielo después de estar ahí 40 días y 40 noches ¿con qué se escribieron? dice el Midrash los 10 mandamientos se escribieron con fuego a partir de las llamas la voz de Dios se cristalizó y se materializó con fuego ¿qué nos indica eso? nos indica que no debemos servir a Dios de forma fría tenemos que sentir tenemos que vivir lo que hacemos ¿cómo se estudia la Torah? ¿ustedes alguna vez han ido a una biblioteca? ¿o han visto en alguna película o documental o programa cómo se vive en una biblioteca? todo es silencio ¿ustedes sí llegaron ahí? ok las viejas generaciones dicen que sí no una biblioteca ¿qué caracteriza la biblioteca? silencio absoluto ¿han ido alguna vez a una yeshiva? donde se estudia Torah ¿cómo se estudia Torah? gritando son 300 personas en el mismo recinto todos a un metro de distancia cada uno con su compañero de estudio gritando ¿qué se puede entender así? ¿cómo se concentran? ¿no se necesita silencio para concentrarse bien como en una biblioteca? dice el Talmud no señor la Torah es diferente a todas las demás ciencias y conocimientos ¿cómo recibes la Torah? ¿cómo la estudias? ¿y cómo te conectas con Dios? de la misma manera en la que se entregó la Torah ¿cómo se entregó la Torah? fuego rayos truenos shofar ruido ¿por qué? porque la Torah se tiene que vivir se tiene que experimentar desde lo más profundo no puede ser frío al momento de cumplir con algún precepto de Dios y esto nos enseña mucho a nosotros la apatía es el enemigo número uno de la superación la rutina el estar ya acostumbrados a las cosas ¿por qué una persona que nunca vio nada de judaísmo de repente descubre algo y se emociona y te lo cuenta te lo platica y tú que lo conociste toda la vida pues no reaccionas ¿por qué? porque estamos muy acostumbrados nos acostumbramos a cumplir nos acostumbramos al judaísmo la rutina dice la rutina es el enemigo más grande que tenemos en la vida toda persona no religiosa que de repente se mete un poquito más a la religión y dice wow que extraordinario que espectacular qué debemos hacer los que estamos del otro lado los que ya cumplimos los que ya conocemos ¿qué hacemos? ¿cómo redescubrir América? ¿me expliqué o no me expliqué? la única manera dicen los jajamín por cada hierba que crece en el mundo hay un ángel que la golpea y le dice crece cada hierba ¿qué significa eso? dicen nuestros jajamín la hierba somos nosotros el ser humano que Dios plantó en el mundo ¿cuál es el estándar? crecer o no crecer ¿qué es lo normal? crecer o no crecer depende a qué te refieras físicamente lo normal es crecer un bebé crece un niño crece un adolescente crece espiritualmente es otro boleto no creces solo no creces en automático tiene que venir alguna motivación como el ángel que te dice crece supérate ¿cuántos años han pasado desde la última vez que crecimos significativamente en un tema espiritual? la gente te dice yo hace 10 años dejé de comer carne taref muy bueno ¿pero qué hiciste de 10 años para acá? ¿cuánto has crecido de 10 años para acá? tiene que venir algo que nos diga supérate la fiesta de Janucá es una fiesta especial para valorar ese tipo de situaciones ¿qué tanto fuego interno tengo dentro de mí? otra de las características de la fiesta de Janucá es el cebibón ¿qué es el cebibón? una pirinola una especie de trompo en forma de jugo con una agarredera arriba díganme algo ¿los juguetes judíos religiosos son comunes? ¿sí o no? la verdad nada que ver cero que ver de repente en la fiesta de Janucá te dijeron hay un cebibón y la gente juega y los niños y los adultos yo he leído historias de grandes que en la noche de Janucá con la barba hasta el ombligo con sus alumnos alrededor se ponían a hacer girar un cebibón y el que lo ve desde afuera ¿qué dice? ¿qué onda con esto? ¿cuál es el objetivo? ¿para qué estás jugando? ¿alguien sabe la respuesta? ¿cuáles son las letras que están grabadas en un cebibón? ¿Nez? ¿Gadol? ¿Hayar? Po o Sham ¿qué significa la frase? ¿Nez? ¿Gadol? ¿Un gran milagro sucedió aquí si vives en Israel? ¿Si vives afuera sucedió allá? Las iniciales de esas letras de esas palabras están en el cebibón quiere decir que la finalidad de jugar con este aparato ¿cuál es? Propagar el milagro que sepas que hubo un milagro vi una pregunta fantástica si tú quieres propagar el milagro de Janucá en vez de jugar con un cebibón pon un cartel de cinco metros de largo explicando la historia pégalo en la sala de tu casa ¿no es mejor? ¿no es una forma más efectiva de dar a conocer información? Entonces vi la contestación el cebibón es movimiento queremos un judaísmo en movimiento un cartel es estático no queremos un judaísmo estático el cebibón nos viene a enseñar que te tienes que mover y mover y mover hasta que acabe la vida como dicen los zahamim hasta que expire el alma siempre tienes que estar en constante movimiento avanza todos los días el jefez jaim rabí israel me ira cohen antes de yom kippur lo vieron llorando desconsoladamente y le preguntaron jajam ¿de qué llora? llega el día del perdón ¿acaso usted tiene algo grave que lo preocupe? contestó el rab acabo de hacer un análisis de todo el año anterior y me faltan diez minutos que no sé qué hice con ellos diez minutos en el año no sé qué hice con ellos los había desperdiciado hazme shalom lloraba desconsolado el rab por diez minutos perdidos estamos a punto de entrar al mes de diciembre si tú quieres hacer un proyecto en diciembre ¿qué te dice todo el mundo? ya no espérate enero ¿quieres ir al gimnasio cuando es el buen momento? en enero ya en febrero no en enero todo lo que quieras hacer en enero ¿por qué? porque ya diciembre es fin de año fin de año entra uno en una zona de relax casi casi en coma no se hace nada simplemente se vive el mes y se espera a que termine para que empiece un año nuevo que tampoco sabemos qué vamos a hacer con él la Torah va en contra de todo ese concepto de muerte espiritual muévete actúa el se vivón solamente hace visibles sus letras cuando no está en movimiento si está en movimiento las letras no se distinguen no se identifican esto también representa una faceta del ser humano ¿cuántos milagros hace Dios por ti? ¿cuántos? cuando estás en movimiento cuando tu vida fluye y no te detienes a pensar no identificas los milagros que Dios hace para ti cuando haces una pausa y reflexionas un poco dices ah mira Dios sí me ayudó estaba viendo cómo le enseñas a los niños hoy en día la magnitud del milagro del aceite de Janucá nos dio una opción que me encantó agarra un niño y dile cargaste tu iPhone para un día y duró ocho días y lo va a entender a la perfección cuando hablamos nosotros del fuego que tenemos que tener debemos saber que no es la única ocasión en la que la Torah usó el ejemplo del fuego para plasmar una enseñanza hay otras un ejemplo cuando Dios dijo tienen que donar una moneda para comprar los sacrificios que se llevaban a cabo en el templo sagrado ¿cómo se llamaba esa moneda? medio una moneda de medio dice la Torah esto es lo que tienen que dar Dios le enseña a Moshe esto es lo que tienen que dar ¿qué le enseñó? volvemos al fuego le enseñó una moneda de fuego le dijo esto es lo que tienen que dar si quisieran ustedes por ejemplo juntar dinero es suficiente que digan 10 pesos cada quien o tienen que enseñar una moneda de a 10 pesos con decir es suficiente y si la quisieran enseñar no es suficiente una moneda real común ¿por qué Dios aquí dos preguntas tiene que enseñar y tiene que enseñar una moneda de fuego ¿qué quiere Dios otra vez con el ejemplo del fuego? contéstanos Jajamín tú vas a dar una moneda para comprar los sacrificios que se hacen en el Betamigdash hay dos maneras de dar la moneda una es sacas una moneda de la cajuelita de tu coche que le darías al Valet Parking y la usas también para los sacrificios del Betamigdash la otra es dar una moneda con toda la intención con todo el sentimiento con el fuego interno ¿qué diferencia hay entre un acto y el otro? les voy a poner un ejemplo viene un pobre y te pide una ayuda económica tuviste un día pesado un día de estrés como los que no hay en México tuviste un día estresado y recibes al necesitado pero con una cara un poco larga y le das la ayuda le diste el dinero que necesitaba escenario uno escenario número dos tuviste un día estresado llegó el necesitado contigo hiciste un esfuerzo sobrehumano le diste la moneda con una sonrisa hasta le diste las palabras de ánimo le diste la misma cantidad que en la escena número uno cuánta diferencia creen que hay para Dios entre uno y otro escenario el pobre se fue con la misma cantidad de dinero no le diste más nada más sonreíste cuánta diferencia puede eso hacer dice el sulhan aruj el código de ley es judío si tú das una moneda con mala cara pierdes el mérito del precepto que acabas de cumplir borrado por completo pero por qué si el pobre se llevó el dinero porque te faltó fuego en la acción te faltó sentir lo que haces yo les puedo asegurar hoy en día uno de los retos más importantes no es solamente cumplir con los preceptos de Dios es sentir que nos motiva que nos emociona han visto alguna vez cuando dos novios van a una cita a cenar a echar un café ¿sí? ¿cómo se portan? serios ¿cómo se sientan? ¿cómo platican? George Wall normalmente se van a sentar del mismo lado los dos del mismo lado fundidos no van a parar de hablar un solo minuto así dure la cita tres cuatro horas no van a parar de hablar un solo minuto y se van a estar viendo a los ojos todo el tiempo ¿cierto o falso? ¿cierto? ¿qué sucede después de diez, quince veinte años de casados? se sientan separados cada uno tiene que hacer un esfuerzo para ir a echar café vamos a empezar por ahí oye vamos a salir ¿por qué? ¿me quieres decir algo? ¿qué pasó? ya no hay salir si van a salir algo pasó vamos a ver que ya llegaron al lugar uno se sienta en un lado el otro del otro lado ¿por qué te sientas junto a mí? aquí hay lugar ya no se ven a los ojos uno ve su teléfono el otro ve al aire ¿cuánto tiempo hablan? ¿cuánto tiempo platican? muy poco ¿qué sucedió? ¿qué pasó? se enfriaron se apagó se apagó el fuego dice el profeta Yeshayá dice Dios este pueblo se acercan conmigo si se acercan con sus labios con su boca pero no con el corazón el corazón todavía está lejos estamos casados con Dios desde hace muchos años ¿qué nos está pasando? nos estamos enfriando cada vez menos emoción cada vez menos sentimiento ¿qué hay que hacer? llega la fiesta de Janujá y te dice Dios revive el fuego otra vez enfócate en el sentimiento enfócate en cuánto te quiere Dios mira cómo hizo milagros impresionantes para ti todos hoy rezamos Dios hizo milagros para nuestros padres en esa época pero en estas mismas fechas porque este dato es crucial dice Rabbenu Moshe Jaim Luchato porque las mismas fechas tienen el mismo poder que tenían en el primer momento que se descubrió en Janucá en el primer Janucá inicial que Dios nos quiere que Dios está ahí para nosotros que vivimos hoy en estos mismos días la misma energía que Dios nos quiere y está con nosotros hoy en día que el mundo no nos deja estar tranquilos ustedes creyeron ya me vacuné dos veces ya estoy bien ya hay que quitar el cubrebocas ya Baruch Hashem ya salimos de repente Omicron Sudáfrica Israel ya cerró una persona me estaba contando que tiene una boda en un mes y una semana el novio es de Marruecos ya les dije todo ya están viendo que si el papá no lo va a dejar salir está en Israel que está cerrado que no está cerrado ya el mundo no te deja en paz no hay tranquilidad sin embargo les voy a leer algo fantástico dice la Torah y fue después de dos años extras en los que Yosef permaneció encarcelado Yosef el hijo de Yaacob Abinu lo habían acusado de un intento de violación contra una mujer importante esposa de un gobernante lo mandaron al calabozo 10 años y después de esos 10 pasaron otros dos dice la Torah y fue al final de esos dos ¿por qué menciona el final de esos dos? que diga y pasaron otros dos dice el Midrash Miketz ¿sabes por qué dice fue el final? porque Dios puso un final a la oscuridad Yosef pensó que estaba olvidado ahí para siempre ¿y qué dice Hashem? no para siempre hay un final yo dictaminé que después de esos dos años extras él va a salir ¿y cuánto tardó? dos años los extras y ese mismo día lo sacaron de la cárcel se convirtió en el virrey de todo Egipto dice el Midrash siempre hay un final para la oscuridad Dios no da un decreto interminable va a llegar la salvación Hanukkah es la fiesta de la luz en contra de esa oscuridad esto cada quien lo tiene que aplicar para sus propios problemas para sus situaciones personales cuando uno piense bueno caramba ¿cuándo se va a acabar esto? no hablo nada más del COVID que es lo que ocupa la mente de todo el mundo cualquier problema que uno tenga que uno sepa hay un final y viene la luz la gente de Hanukkah del Hanukkah original pensó que su ejército de trece hombres los iba a salvar ¿cómo habrán estado las apuestas? yo pregunto imagínate que tú vives en esa época y te avisan que va a ir a un ejército voluntario de Kohanim ni siquiera era Chahal Kohanim no iban al gimnasio no tenían Uzi no estaban preparados para ir te avisan que te van a ir a rescatar trece personas ¿qué haces? lloras lloras por ellos o vas a detenerlos pero no como Dios dijo que se iba a acabar la oscuridad para Dios no hay imposibles lo mismo tiene que pensar cada uno de nosotros pero hay una condición no rendirnos parte de lo que nos afecta que estamos fríos y apáticos a las cosas es que a veces ya perdimos el deseo inclusive de cambiar ¿cuántos de los que estamos aquí queremos realmente mejorar ser otros? ¿han visto alguna vez las fotografías de gente que tenía sobrepeso y luego ya no? antes y después un amigo mío una vez me contó que lo querían para el antes imagínense qué cosa de verdad ¿han visto alguna vez esas fotografías antes y después? ¿son reales? muchas veces sí ¿cómo lo logró esa gente? con esfuerzo constancia dedicación pero hay un punto clave deseo el deseo de cambiar el deseo de decir ya no quiero ocupar dos asientos en el avión quiero ocupar uno ok tienes un deseo muy grande entonces adelante ahora sí viene el esfuerzo la rutina la dedicación la disciplina pero si no hay deseo si no hay deseo de cambiar no hay deseo de mejorar entonces no hay nada la fiesta de Janucá no es simplemente prender velas es prender el fuego interno que cada uno de nosotros necesita para empezar a cambiar despiértate busca la manera busca la estrategia algo debes de hacer pero no puedes seguir siendo el mismo que el año pasado el mismo que hace cinco años el mismo que hace diez años tienes una cena de generación vamos a reunirnos todos los que éramos amigos en la escuela a cuánta gente ves ahí que digas wow cómo cambiaste normalmente el cambio es solamente físico solamente es físico o estás más gordo más canoso más arrugado uno que otro mejor más en forma pero no vas a ver cambios de personalidad normalmente raro es el que tiene un cambio de personalidad para la persona que vive en el camino de la Torah hay que tener cambios de personalidad todo el tiempo en movimiento como el sebibón fuego movimiento y avance todo lo bueno tenemos el jueves un evento un concierto por unos músicos para especialmente Hanukkah los boletos se venden aquí ¿no Jack? dos mil velas fuego para Hanukkah toward un 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 un